Eeeh, este es... ¡Señor Bestia! ¡Señor Bestia! Mr. Beast, ok Este es fácil, este es el Kanye West Su nombre es Kanye West Este era... ¿Qué es que seas? Roger Fregadero, algo... Roger Federer, algo así era, me acordaba Eeeh, este es... El jovencito, o algo así John Mico Este era... Sadio Mani, algo así Creo que Sadio Mané Ay, me voy a despapar un poquito Este era... El Adan Sandalias ¿Cómo que Sandler? Pues, y todo se pone en nombre extraño Déjenme lo sé, la Elon Mosting ¡La Elon Mosting! Este era... LeBron James Se trata de LeBron James Trozo de... Trozo de piedra, la piedra, la piedra De Wayne Johnson Bueno, es la piedra, es la piedra Uy, este sí no sé, amigo Este es uno de One Direction Ha de haber sido ¡Ey! Le pegué One Direction ¿Quién es el? Este es el de... El de Microsoft Bill Billetes Bill Gates Bill Gates Bill Gates Man Este... Uy, amigo Parece Miley Cyrus Pero no es Miley Cyrus No, no sé quién es No, eso sí no sabía ¿Quién quieren ver? Este era... Jolly... Jolly Random Joel Branding Algo así John Biden Esta... Esta es de la de las kilos Jennifer Algo así Jenner Jenner La Kyle Jenner Esas tipas Uf, amigo Este era el... El de las peleas By My Weather ¡Ah! Le pegué Este sí no sé, amigo Este sí no sé No le sé No sé qué te digo Michael B. Jordan Michael Ducharat Algo así Es Doja Cass Doja Cass Ok Bueno Este sí, ni idea, eh Ni idea Se trata de Elton John Elton John Wow Esta refa... Es la Sardina ¡Obe! ¡Sardina, obe! Veamos la siguiente Seguro lo reconoce Este es el Esteban Curry El Esteban Curry El de NBA Esteban Era el Auron El Auron El Auron Play Auron Play Auron Play ¡Vamos! Este también lo tengo aquí en la punta Era el Persianas El Persianas El man Es Perchita El Persita Este era... El Ibuprofe El Ebay Se trata de Ebay El Ebay, bro El... ¿Cómo que Ebay, Ebay, no? Ah, el Rubius El Rabos El Rubius Rubius No sé, amigo Me lo sé Esto es... ¿Lo descubriste? El Papi Flav y algo así Papi Gabi Esta era... Esta me aparece mucho Es la... La Cristi Reini La Cristi... Cristi Nini ¿Cómo que Cristi Nini? Fua, amigo Esta es... La Mayonesa Mayini Mayichi Ya empezaba con May Algo Si me acordaba Ah, este salió El Spider-Man Este es... El Pipe Rock El Pipe Punk El Pipe Punk Este es Hilo Juan No, el Hilo Juan Hilo Juan Eh... Yo siempre elegí Hilo Juan Este era... El Caracola El Caracola Excelente Carola Este... Este si no sé No, no No sé Noni Ay, que cerca estuve Por Dios El Gref Este era... El Follador Este era el Follador El Follador El Chocas El Chocas Esta vale, amigo Este es Auronplay No, igual el pelo Auronplay Tiene... Sanís No lo conocía Este era el Barbijo No El Barbecue Este es el icono Del Vegeta 777 Buenísimo Buenísimo Ese me lo sé ¿Una pista? Ahí está la... La VTuber La... La Nomi La Nimo La Nimo La Nimo La Nimo La Nimo La Nimo Esta La Elsa Creo que era, ¿no? Espe Veamos el próximo Es que si... Medio me sabía Este sin idea, eh La Brujita Puede ser Patimesa No sabía Este... El... El Rockero, ¿no? Rockero Roberto Roberto Miren que cerca estuve Este es el Dross, ¿no? El Dross O Luffy Como que un anuncio